Buenas tardes amigos, los saludo con el gusto de siempre su amiga Carla Hernández, desde las instalaciones de la Liga S4FUT Juárez, presenciando el encuentro entre rebaños sagrados contra cuervos, siendo las 7.54 de la tarde, este 17 de abril, restando al partido 3 minutos ya el segundo tiempo, en el cual rebaño llevándose la victoria hasta el momento, 12 goles por 2. Tuvimos un juego más temprano, empezamos actividades a las 6 de la tarde el día de hoy, de hecho fue desde las 4 de la tarde con el entrenamiento de los S4 categoría U16 en adelante y después como les decía empezamos con el torneo que fue a las 6 de la tarde con el partido entre Club Sandwich contra Heineken, estos equipos categoría C, en el cual Club Sandwich se lleva la victoria 14 goles por 4. Estos dos equipos que estamos viendo en pantalla son cuervos de la casaca azul y rebaño playera negra. Un gol en este momento de para rebaño que pues se aventaja, son 13 goles contra 2 hasta el momento. Cuervos intentando, hasta el momento tuvieron la oportunidad de una pena máxima acá equipo, el cual rebaño la sabe aprovechar y cuervos pues desafortunadamente la desperdicia, aunque el arquero también haciendo su trabajo y tapando muy bien el disparo. Restándole ya un minuto con 30 segundos al encuentro, al parecer ya todo está decidido, rebaño se llevará los 3 puntos esta tarde, veremos si cuervos puede acortar distancias todavía. Trata de manejar su balón y pues la verdad un poco de desesperados, lo que no en su momento rebaño que está tratando de tocar el balón, de crear jugadas de gol para poder sumar más goles a su cuenta. Rebaño dominando el partido desde el principio. Aquí vemos un saque de banda mal realizado por parte de rebaño y pues cuervos tiene la oportunidad. excelente, cubierto el balón ya en los últimos 20 segundos del partido y pues insistimos, cuervos ya se les nota cansado, ya se le terminan las ideas, ya no pelean tanto por el balón. y pues esto es todo en el partido amigos, se termina el encuentro ganando rebaño, 13 goles contra 2 a cuervos, categoría B ambos equipos, sin menospreciar obviamente el trabajo realizado por el equipo de cuervos, pues hicieron un muy buen papel los dos. Enseguida tendremos el partido de la categoría A, categoría A entra en acción ahorita a las 8 de la noche, en el cual se enfrentan con Necaxa Jr. contra KFC. Nosotros regresamos con la transmisión de este partido o con las narraciones más bien del partido más adelante, por lo pronto los dejamos en vivo con las acciones del encuentro. Regresamos.